Hola amigos, bienvenidos de nuevo a una nueva receta del blog Keffin del Caldo. Hoy vamos a hacer un pollo y lo vamos a tratar de una manera distinta. Es decir, vamos a hacer una pechuga de pollo y la vamos a adobar con curry. Es decir, después lo vamos a freír. Es una receta que el pollo coge mucho sabor y también para este tiempo irá muy bien. Es una receta refrescante, aunque sea el pollo frito. Así que nada, vamos a ello y como siempre lo pasaremos genial, pues como viene siendo habitual en la cocina. Hasta ahora mismo. Pues bien, ya tengo aquí todos los ingredientes para hacer el adobo de la pechuga de pollo. Para eso primero vamos a cortar a tiras, pero bastante gruesas, la pechuga de pollo. Así está. Ya tenemos la pechuga de pollo cortada. Ahora vamos a... Ahora vamos por la manzana. Le quitamos el corazón. Vamos a ir metiendo ya todo en el bol. En un bol grande ponemos la pechuga de pollo. Ponemos la manzana. Ahora vamos por la cebolla. La cebolla que la cortaremos a la juliana. Pues bien, ahora le vamos a poner el coco. Son 30 gramos de coco rallado. Le ponemos también los 5 gramos de curry en polvo. Y alrededor de unos 50 ml aproximadamente de aceite. De girasol. Vamos a poner la cebolla. Y pimiento. Vamos a removerlo. Muy bien, una vez mezclados ponemos papel film. Lo atabamos todo. Y ahí está. Dos horas y media lo dejamos vacilando. Perfecto, está lo mismo. Pues bien, vamos a empezar a preparar la salsa. Ponemos la mantequilla a derretir. Pues bien, una vez esta derretida la mantequilla. Ponemos la cebolla tierna. Que la hemos cortado fina. Y la vamos a tener pochando a potencia del fuego 7-9. Alrededor de 15 minutos. Pues bien, ya pasaron los 15 minutos. Ahora añadimos la manzana. Y la manzana la vamos a tener 5 minutos. Los tantos son iguales. Pues bien, ya pasaron los 5 minutos. Ahora vamos a añadirle el albaricoc. Que es el albaricoc. Que estamos en una época de fruta. Así que el albaricoc en Mallorca está muy bueno. Y lo añadimos picado también. Lógicamente es en el hueso. Pues bien, vamos a ponerle sal ahora. 5 gramos de curry de nuevo. Vamos a mover ahora. Le ponemos 100 mililitros de nata. Pues muy bien, ya lo tenemos hecho. Ahora vamos a enfriarlo. Para eso, lo ponemos en un bol y lo metemos al congelador. Estará mientras hacemos el pollo y todo esto, por alrededor de unos 10 minutos en el congelador. Pues bien, seguimos con pasos de la receta. Ahora ya vamos a quitar el pollo del adobo. Solo el pollo. Muy bien, pues ya lo tenemos todo separado. Aquí está. Y esto lo vamos a reservar que ahora no se me ocurrirá. A ver si puedo hacer algo con ello. Muy bien, pues ahora vamos con la tempura. Para ello, ingredientes, agua muy fría, harina de tempura y una varilla. Vamos moviendo y echando la harina. Para que no generen grumos poco a poco. Y lista para empezar a reposar. Pues bien, es hora de empezar a freír. Aquí tenéis ya el pollo. Como veis, está muy dorado por la tempura, que es una pasada. Oye, lo hemos puesto con un papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Y ahora vamos a hacer la mayonesa de curry. Ya se ha enfriado lo que es la manzana, el albaricoque, el curry, la nata, la cebolla. Y ahora le vamos a poner unas aproximadamente... Sí, tres cucharadas de mayonesa. Y le damos a reposar. Y listo para empezar a reposar. Pues bien, es hora de empezar a freír. Aquí tenéis ya el pollo. Como veis, está muy dorado por la tempura, que es una pasada. No parece ser como el pollo. Y lo hemos puesto con un papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Y ahora vamos a hacer la mayonesa de curry. Ya se ha enfriado lo que es la manzana, el albaricoque, el curry, la nata, la cebolla. Y ahora le vamos a poner unas aproximadamente... Sí, tres cucharadas de mayonesa. Y le damos a reposar. Pues bueno, otro paso hecho. Ya tenemos por un lado el pollo, por otro la mayonesa de curry. Y ahora vamos a sacar los tomates que es la guarnición. Bueno, y aquí os presento la guarnición que voy a poner. Es tomate sherry y tomate en rama. Con un poco de tomillo, aceite, ajo y sal. Bien, lo voy a preparar ya y voy a empezar a aplatar. Cojo el plato que a mitad... Gracias. 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 Nos vemos. Adiós. Adiós. Salud. ¡Adiós. Salud! Adiós. ¡Adiós! ¡Salud!